¡Suscríbete al canal! El ganador se va a llevar 15.000 soles. Vamos a conocer a los participantes del día de hoy. Entonces, por mi lado derecho, insiste en estar en este sector. ¡La gente de... ¡Pisándola! Claudio, Alex, Carlos, José. Nosotros somos... ¡Pisándola! Nosotros tenemos clases. Y venimos a ganar. Y porque la conocemos, ¡la pisamos! ¡Vamos! Y por mi lado izquierdo, la gente de... ¡Dateros! Gonzalo, Aldo, Junior, Jorge, Bruno... ¡Nosotros somos... ¡Dateros! Y somos dateros porque nos conocimos dateando. Y venimos a 100% fanáticos para llevarnos los 15.000 soles. ¡Dateros! 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 Año en el que Juan Amador Sánchez, el popular mondonguita, ¿se acuerdan? Listo. Fue entrenador de universitario. A, 2004. A, 2004. A, 2004. B, 2008. C, 2006. A, 2004. A, 2004. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las opciones? Las opciones, ¿cuáles son? La respuesta es correcta, ¿es? C, 2006. C, 2006. ¿Y esto que es 2005? ¿Está acá 2005? Claro, yo jugué en la U hasta el 2005 y hasta ese momento no estaba. No estaba. Claro. Ah, ahí está. Franco, ¿tú por qué decidiste ya dejar el fútbol? Creo que no era muy bueno. Sí. Yo creo que te equivocas. Yo jugaba con esto con Franco. Gracias, hermano. No, en serio. En serio. Siguiente pregunta. Gonzalo, ¿podrías ganar el juego? Mire el dato que te estoy dando. O sea, yo doy datos positivos, mi hermano. A lo Belmond, a lo Belmond. Ahí está. A ver. Exacto. A ver. Rival de Upao. En la final de Copa Perú, 99. Ajá. Ah, un año que voy a salir del colegio. ¡Ah, estudiante de medicina! B. Alfonso Ugarte. C. D. A. B. Alfonso Ugarte. B. Alfonso Ugarte. Franco Lostanado. Si estudiantes no es... ¿Estabas ahí en primero y media? Más o menos. Primero y media... Sí. Buena. Bien. Sí, lo mismo la B. B. Alfonso Ugarte. Reza la gente depisándola. Porque si no, seguiría pinchándola, ¿no? Sí. Y la respuesta correcta es... B. Alfonso Ugarte. Gonzalo gana el juego. Alex Maestro, venga por acá, por favor. Un aplauso para Alex. Venga, Alex. Gonzalo, ven por acá, por favor. Frente a Franco Lostanado. Ha hecho todas, ¿no? ¿Ah? Todas. Todas, bien. Gonzalo, alguna que hayas dudado, que no sabías y que has achuntado o no? Estaba con dudas de repente en la segunda. En la de Copa Libertadores. Los rivales de Cristal y Laguna en el 93. Ah, ok. Estabas entre los ecuatorianos, creo, ¿no? Los ecuatorianos, una de las dos. Ok. Pero esta sí la sabía, Alfonso Ugarte. Estaba en duda con estudiantes de medicina. Por lo que jugó, pero él jugó la final después. Claro. ¿Y la primera concuesta estabas en duda? Estabas seguro. Ah, ok. Perfecto. Ahí está. Por 200 puntos, Gonzalo. Ojo que no tienes que mirar el hecho de poder ganar este juego, que ya sabes, lo ganaste. Sino mirar el sumar puntos para tratar de clasificar al final de la semana, ¿no es cierto? Por 200 puntos, la pregunta es... Árbitro de la final de la Copa América Perú 2004. A, Oscar Ruiz. B, Carlos Amarilla. C, Gustavo Méndez. A, Oscar Ruiz. A, Oscar Ruiz. El colombiano Oscar Ruiz. Franco Lostarán. El estadio sí lo sé. ¿Y por qué con tanta seguridad? Porque sí me acuerdo. Fue acá. Eh, Amarilla. B, Carlos Amarilla. Estuviste en el estadio... ¿Sabes que estaba viajando ese día? Estaba en el bus escuchando por radio. Argentina, Brasil. Tenía todo Argentina para campeonar. Brasil aparece, Adriano. Penales. Y Brasil se consagra campeón con un equipo ahí, pero con Adriano. Y Argentina tenía todo, terminó siendo seguro. Carlos Amarilla, cerrado. Sí. Ok. Y la respuesta, correcta. Bueno, estabas viajando y ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo te acuerdas? Me fue a Máncora y estaba escuchando por radio. Entonces, recuerdo... Qué viajecito se me ha metido mi compadre, ¿no? Radio en el oído. Estabas viajando en qué? En bus, ¿no? ¿En bus o en cerrar con tus patas? No, en bus. ¿En bus? Claro. O sea, tus 18 horas te mandaste. Sí. Volvió la pena, volvió la pena. Sí, qué caminito te habrás metido ahí en el camino, ¿no? Parando en Chicladio, en Trujillo. Aprovecho. A ver, y la respuesta correcta es... De Carlos Amarilla. Franco Loastanao se acordaba de sus radios y transistores. Sí. Gonzalo, despídete de Franco, por favor. Lo han hecho bien. Bien, Gonzalito, ¿ah? Ahí está. Mi hermano, la vez pasada, alguna fallaste. Hoy, infalible. Creo que sí fallé una, ¿no? ¿Ahora ha fallado? No sé. Me parece que sí. ¿Sí? No, no, no. Mi memoria, sí, bueno. Bueno, no importa. Yo sentí que no fallaste, pero vamos a ver el puntaje acumulado, el puntaje final, que es la siguiente manera. 640 para la Atero, 380 para Pisándola. Ahora, chicos, ustedes tienen que esperar que ellos le ganen a los otros dos, o que pierdan los otros equipos, que no sumen ningún puntaje. Se puede dar, ¿por qué no? Si ustedes llegaron a un bloque con cero puntos, podría darse. Todo es posible en el fútbol y en 100% Fanáticos. Gracias a todos ustedes por haber participado. Gracias a ustedes también. Nos vemos mañana con mucho más, aquí, en 100% Fanáticos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.